Volve a tu casa cuando quieras. Bueno, muy bien, aquí tenemos, vamos a tener a la cuerda de tambores Uganda, en desayunos sin formalesia. Tenemos a sus dos referentes, bienvenido Rodrigo Abreu y Martín Rorra. Gracias por estar con nosotros, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Estuvimos en la pausa ya, ya estaban practicando. Dios mío, cómo suenan esos tambores. Tumba, cómo suena eso, maravilloso. Sí, sí, por suerte los compañeros ahí aportando un poquito de música, de cultura. Divino. ¿Cuándo nace la comparsa? Bueno, la comparsa nace un 14 de julio del 2010. Ah, con día y todo. Sí, 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 después de un mundial de Sudáfrica. Y de qué mundial aparte. Y qué mundial, y qué mundial. Y vinimos con muchas lindas experiencias de allá, y junto con mi señora tomamos la decisión de empezar a caminar en esto que es la cultura. Familias arraigadas, la de mi señora al barrio Cordón, y bueno, mi familia de Minas siempre haciendo música, siempre haciendo cantombes. Y bueno, tomamos la decisión de arrancar y nuestra primera instancia, nuestra primera salida fue allí. Justamente en el barrio Cordón, en la calle Migueletti y Requena. ¿Y cuántos eran en ese momento? Muy poquitos, muy poquitos. Era algo impensado hoy en día el poder, este... Todo lo que transitamos en estos 11 años, en aquel entonces, hoy lo vemos y no lo podemos creer, porque era un puñadito, 5 o 6 que nos juntamos en una esquina, y de a poquito fue tomando un poco más de forma, y hoy en día, bueno, representando al país en el exterior. ¿Qué tiene el candombe? ¿Cómo? ¿Qué tiene el candombe que genera algo especial? No, 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 no se explica. Indescriptible. Es algo que viene adentro, es increíble, es una sensación única. Bueno, mismo viene de una raíz africana, en donde lleva... Es algo que va por dentro, va por dentro. El sentimiento del candombe, en el momento que te colgas el tambor, en el momento que arrancas a bailar, es una sensación única que no se puede transmitir, no se puede transmitir. Solamente probando, ya le hago la invitación, es de la única forma que uno puede verdaderamente sentir lo que es el candombe. Pero bueno, es nuestra cultura autóctona, ¿no? Claro. Viene de África, pero los tres tambores, los cuatro tambores se crearon acá en Uruguay, y es nuestra música tradicional. Podemos hablar del tango, del folclore, y sabemos que es río platece, pero el candombe es 100% uruguay. Ves un tambor y sabes que es de acá. ¿Se van a presentar también en el exterior? ¿Se están preparando? Sí, bueno, tenemos una invitación de Rodolfo Chapaprieta, que es un referente uruguayo que está en Paraguay, en Asunción, y ya esta sería la tercera vez que vamos a Encarnación, al carnaval de Encarnación, que es un zambódromo. Bueno, hicimos una primera instancia y les gustó, a la gente les encantó, y bueno, nos siguen convocando, así que bueno, estamos muy contentos. Tenemos Martín, que también es referente nuestro, y referente de la movilización afro. Tiene también el número de colectivo, tenemos un colectivo, porque también estamos buscando fondos para poder costear el ómnibus. Allá en Paraguay tenemos, por suerte, una logística bien armada para poder estar, pero obviamente tenemos que costear. Hay que llegar, exactamente. Exactamente. Bien, Martín, ¿cuál es el número para comunicarse? Redpagos 81024. Y de repente empresas también, ¿no? Por supuesto. Que quieren hacer sponsors. Bueno, tenemos las nuevas rimeras de este año, de 2023, que las estamos vendiendo obviamente, así que cualquier empresa que quiera colaborar con nosotros. ¿Tienen alguna cuenta de Instagram o algo para...? Sí, la cuenta de Instagram nuestra es Comparso Uganda. Bien. Facebook, también tenemos Brenda Uganda, se llama el Facebook. Y bueno, por ahí nos pueden contactar, siempre estamos muy activos en las redes sociales. ¿Dónde se juntan? ¿En qué lugar se juntan? Bueno, nosotros nos juntamos en la calle Rocha y Garibaldi. Ya hace un tiempo que venimos saliendo de la zona de Reducto. Y bueno, este año volvemos al barrio con una propuesta muy linda, que es al racismo colores. Y ahí Martín puede hondar un poquito más con respecto a lo que es la propuesta, porque es algo que estamos viviendo aún, se sigue teniendo racismo. Y bueno, de una forma en la que la queremos presentar nosotros siempre, en nuestros espectáculos, dejamos un mensaje. Más allá de salir a la calle y disfrutar de lo que es la llamada, considero que la comparsa tiene que dejar un mensaje para que la gente se consentice de lo que está sucediendo. Y bueno, este año a nosotros nos pareció correcto poder hablar un poco de este tema. Martín. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento por el espacio. Estamos en un mes muy particular, además, para el candombe, para la cultura afro-uruguaya, porque el día 3 celebramos y conmemoramos el Día Nacional del Candombe. Así que es muy importante este mes, muy significativo para nosotros, los candomberos. Así que, en ese sentido, reiterar el agradecimiento. Y bueno, en cuanto a la propuesta, sí, como decía Rodrigo, nosotros conseguimos el candombe no de forma aislada de lo que es la realidad de la comunidad afro-uruguaya. En ese sentido, siempre hemos invitado a la reflexión y a la concientización, y bueno, y sobre todo también a los homenajes, a los homenajes a nuestros referentes y militantes. Este año, bueno, vamos a homenajear a dos referentes de la cultura y de nuestra comunidad, a Gapito Carrizo y Amanda Rorra. Este, perdón, el próximo año, es 2023. 2023, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Este año, en realidad, homenajeamos a Canela, a Gustavo Viedo y a Cachila Silva. Entonces, por ahí también han sido nuestra línea de trabajo. En el 2020, nuestra temática fue Nadie en el mundo es ilegal, llevando una reflexión sobre las corrientes migratorias. Entonces, entendemos que esa es una línea de trabajo que la comparsa ha asumido con mucho compromiso y responsabilidad. Haciendo en cambio de lo que dijiste, además la palabra comunidad, es algo que, no solo en esto que es tan visible todas las actividades que realizan, sino que también trabajan durante todo el año, con talleres, digo, un montón de cosas donde ayuda a ese esparcimiento de la comunidad, ¿no? Exactamente. Una de las propuestas que hemos encaminado también este año es el poder brindar talleres, tanto de gramilla, de los personajes típicos, que hoy en día no hay mucha cantidad, bueno, de la percusión, del instrumento, de una correcta percusión, no solamente en lo que es el toque, sino en la postura del percusionista. Y bueno, un lote de talleres que lo estamos brindando gratuitamente, el que tenga interés, se puede contactar con nosotros para justamente poder ahondar un poco más en el tema. Y bueno, estamos recorriendo distintos departamentos con esto mismo, y bueno, presentando la comparsa, obviamente, que eso a nosotros nos deja muy contentos, porque habla del respaldo que los distintos departamentos tienen para con nosotros, y bueno, estamos muy felices por eso. Tenemos un lote de fechas que ya la agenda la tenemos bien cargada. ¿Podemos decir? Sí. 28 de enero, desfile en Salto, 11 de febrero es el desfile oficial en Isla de Flores. El 18 de febrero es el desfile en Paraguay y el 25 de febrero en 33. A confirmar, Solís de Mataujo. Y Minas también. En Minas también. Sí, obviamente. En Minas no puede faltar. En Minas no tiene que faltar. En Minas no tiene que faltar. Teléfono, Mario. Claro. Y los ensayos, ¿cómo es que los realizan? Porque, por ejemplo, para el desfile de llamadas que se hace aquí en Montevideo, ¿cómo ensayan con tanta gente el ritmo, el tiempo, el cronómetro todo? Explíquenos para aquellos que de repente no estamos tan interiorizados. Bueno, nosotros lo que realizamos es un desfile por el barrio. Siempre vamos transcurriendo el barrio. Hacemos un trayecto de unas 7, 8 cuadras. Bueno, en donde agradecemos a los vecinos la paciencia y el gusto de poder disfrutar de lo que es nuestra música autóctona. Yo siempre digo, en Brasil, que es un gran país, cuando sale una escuela de samba de un barrio la gente está toda de fiesta. Bueno, acá tiene que ser exactamente lo mismo. Nuestra música tiene que predominar y el barrio tiene que estar agradecido al poder tener una comparsa tocando. Y bueno, transcurrimos durante esas cuadras, obviamente, con un equipo de técnicos que van armando el cronómetro, el tiempo correcto. Y bueno, también con nuestra coreógrafa, Sofía González, que se sumó ahora en esta última etapa. Y vamos trabajando también con el cuerpo baile, el jefe de cuerda, Antoni Silva también, Silveira, qué bueno que está trabajando con la cuerda tambores. Es un gran trabajo en equipo, ¿no? Gran trabajo en equipo. Creo que el verdadero logro de la comparsa es poder trabajar colectivamente. Porque individualmente, yo tengo muchas ganas de sacar una comparsa, pero solo no podría. Entonces, creo que el trabajar en equipo, el poder aglomerar a tantas personas, somos cerca de 150 integrantes, es una cantidad muy grande. El lograr que el amor a la agrupación, ellos lo tengan, es nuestro verdadero resultado final. Porque la llamada, podés ganarla o no, pero después recorrer el interior, salir al exterior, con gente que ni siquiera ha tenido la oportunidad de conocer la playa, por ejemplo. Entonces, para mí, la verdadera satisfacción es poder disfrutar con ellos de todas esas distancias que es lo que verdaderamente nos vamos a llevar. ¿Y cómo disfrutan nuestro país? ¿Y cómo disfrutan también los extranjeros que vienen expresamente a ver estos repiles? Nosotros tenemos una gema que la tenemos que pulir, que tenemos que seguir mejorándola. Y en eso estamos, en eso estamos, dándole un poco más de profesionalismo a lo que estamos haciendo para que justamente lo que estamos haciendo valga y se respete como tal. Sí, en ese sentido, de los extranjeros que mencionabas, hay que recordar que, si bien el candombe es de raíces africanas, en el 2009, por UNESCO, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, eso ayuda a dimensionar lo que representa y lo que significa nuestra cultura también. Claro. Es un reconocimiento muy importante. ¿Y en Paraguay, cómo es el recibimiento? Porque me decías que es la tercera vez que... La tercera vez. ¿Cómo? ¿Allá también tienen...? Si Dios quiere, la tercera vez. Sí, sí. Hay que llegar, hay que llegar. Falta los fondos. No, la verdad que la primera vez que fuimos era todo nuevo para nosotros y para ellos, porque son Escolas 2 Zamba, son tríos eléctricos con sonido centralizado, en donde nosotros veníamos tocando, escuchando lo que tocaba la Escolas 2 Zamba. Al principio fue bastante complicado, pero el recibimiento de la gente muy bueno. Ya la segunda vez fue un poco más organizado, el trío eléctrico dejó el espacio a que la comparsa pudiera desfilar, ya el sonido centralizado se cortó y pudimos mostrar un espectáculo mucho más auténtico a lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro, es que no hay amplificación de sonido, acá es. Exacto, acá esto no hay amplificación de sonido, pero la gran problemática era que cuando nosotros íbamos tocando teníamos el sonido de la Escolas 2 Zamba, entonces era muy difícil poder concentrar. Exactamente. Esta vez, la última vez que vinimos, bueno, justamente tuvimos la suerte de organizarnos de una mejor manera porque ya sabían a lo que se iban a encontrar y bueno, fue una fiesta total, el recibimiento de la gente, el comportamiento de los integrantes en el exterior también, creo que esos son factores fundamentales como para que el teléfono vuelva a llamar desde Paraguay, pero bueno, el embajador también nos visitó, la verdad que fue esa segunda vez, esa segunda experiencia fue hermoso y bueno, si Dios quiere, esta tercera experiencia que vayamos, ya llevando este espectáculo, creo que le vamos a dar un poco más de seriedad y verdaderamente a lo que nosotros queremos que es dejar un mensaje, ¿no? Divino. Reiteramos entonces, Red Pagos, que te complique. 81-024. 81-024, perfecto. Bueno, hoy viniste con un grupo un poco más reducido, un poco más reducido por el hecho que... Igual no suena menor, ¿eh? La íbamos a traer a la comparsa, pero no sé si... Reocupamos todo el canal, divino. Bueno, muy bien. ¿Lo disfrutamos? ¿Le parece bien? Sí, por supuesto. Los invitamos a que pasen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos paramos y disfrutamos. A ver, se van entrando. Muy bien. La comparsa Uganda, que bueno, va a estar desfilando entonces el 10... 11 de febrero. El 11 de febrero. El 11 de febrero. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar. Vamos por acá. Vamos para... Bueno, ustedes van a bailar, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!